Waffle Maker, máquina para hacer los mejores waffles, ya no tendrás que salir de tu casa para poder comer unos ricos waffles al desayuno. Cuenta con un sistema de rotación de 360 grados para lograr un dorado y forma perfecta. Podrás escoger el nivel de dorado de tu waffle gracias al control de temperatura. Solo vierte la mezcla, en pocos minutos rotar en 180 grados, volver a esperar unos pocos minutos y listo. Los mejores waffles en tu mesa. Blanic, innovación en la cocina.